Juan. Roberto. Acaba de terminarse hace pocos días, pocas semanas, las elecciones en Italia. Giorgia Meloni. Así es, pero vamos a hablar un poquito, mira, nos estamos yendo entonces para Italia. Yo quisiera, porque sabes que a veces es un poco atrevido hablar de temas que uno no no se mete en profundidades y yo considero que tú eres una de las personas que más sabe de Italia sobre su cultura y la parte política es esencial para entender la realidad de un país, de una sociedad, de un estado. Háblanos un poquito entonces de el sistema y por supuesto de esta dama que tenemos aquí. Bueno, esta dama, esta damisela de 45 años de origen romano, madre, esposa y política, alcanzó una mayoría relativa de un 26 por ciento su partido Fratelli de Italia en las últimas elecciones políticas italianas celebradas hace poco más de una semana y con sus aliados, eh, Mateo Salvini de la liga y el señor un Silvio Berlusconi, ex primer ministro, ex presidente del consejo de ministros de Italia en tres ocasiones, alcanzaron un cuarenta y cuatro por ciento, lo que les da prácticamente una mayoría absoluta, un poco más del cincuenta por ciento en ambas cámaras, y esto, bueno, es muy significativo, porque es prácticamente la primera vez que la extrema derecha, como la catalogan algunos analistas políticos, entre comillas, va a gobernar Italia. Bueno, vamos a hacer algo, antes de entrar a esos detalles que son interesantes, que si la derecha, extrema derecha, izquierda, yo quiero que nos ilustres un poco de el sistema parlamentario como tal, porque después de allí vamos a entender de mejor manera lo que está pasando y lo que ocurrirá, o lo que ha pasado, porque hay cosas también que hay que rescatar para tener presente en lo que vamos a hablar. Perfecto, Roberto, te ilustro más o menos en esto, el hecho de que Georgia Meloni haya sido la más votada, le da una muy buena opción de ser la próxima presidenta del Consejo de Ministros de la República Italiana, pero esto tiene que ser refrendado por una, en un sistema de elección un poquito particular, que se tiene que llevar a cabo en sesión conjunta de ambas cámaras, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado italiano, se hacen tres votaciones, y se requiere que en cualquiera de esas tres votaciones se llegue a tener las dos terceras partes, el apoyo de las dos terceras partes de ambas cámaras reunidas en plenaria. En el caso de que no se llegue a tener las dos terceras partes, entonces se gobierna con una mayoría absoluta del cincuenta por ciento más uno. En este caso, la señora Meloni, como ya posee una mayoría en connivencia con sus aliados, el partido de la liga de Mateo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi, y su frateli de Italia, que fue el más votado de todos, es bastante probable que Georgia Meloni sea la nueva presidenta del Consejo de Ministros de la República Italiana, pero eso tiene que pasar primero por un proceso de negociaciones bastante, bastante fuerte, porque evidentemente ella es quien posee por derecho, digamos, la primera opción en esa coalición de ser presidenta del Consejo de Ministros. Porque es interesante abordarlo esto desde una óptica, digamos, en abstracto primero, porque quienes, digamos, tenemos una cultura, estamos viviendo en estados, que tenemos, digamos, una vocación más presidencialista, y vemos que las elecciones son, digamos, casi que autocracias electivas, como hemos comentado, y hay un profesor, por cierto, de Italia, que ha explicado muy bien eso, nos cuesta entender eso de las conversaciones, coaliciones, porque se ve como que, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, quién va a mandar absolutamente. Y cuando acababa de salir las elecciones, la gente decía, bueno, la primera mujer que va a ser, este, que ha llegado a estos escaños, etcétera, a esta posición tan elevada, nuevamente, ¿cómo es eso de que se negocia, se llegan, hay coaliciones? Como lo dijimos en una ocasión, la República Italiana tiene un sistema de gobierno parlamentario, quien vota no lo hace directamente por quien será presidente del Consejo de Ministros, quien vota lo hace por senadores y diputados, quienes en sesión plenaria eligen al presidente del Consejo de Ministros, que es lo que, la figura que es el primer ministro inglés, o el presidente del gobierno español, por ejemplo, que estamos hablando de democracias parlamentarias en este caso, ¿no? Sí, entonces, cuando se postulan a esas elecciones, todos, digamos, fueron por sus respectivos, este, organizaciones partidarias, partidistas, y hacen el conteo, y resulta que esta dama es la que tiene más votaciones, que incluso sus aliados. Dentro de sus, dentro de las alianzas que ella concertó para presentarse a las elecciones, a las últimas elecciones políticas, como se llama en Italia, ella es la que logró la mayor, el mayor porcentaje, un veintiséis por ciento de todas las votaciones, y prácticamente logró casi un sesenta por ciento del voto de sus aliados, ¿no? Lo que le da, evidentemente, un derecho enorme a ocupar la, el cargo de de jefa, de presidenta del Consejo de Ministros de la República Italiana. Es decir, que para procurarse estos nuevos votos en el seno interno del parlamento, ya saberán qué porcentaje contribuyó cada uno de estos aliados a esta, de este resultado definitivo. Exactamente, yo no tengo duda de que Giorgia Meloni será la nueva presidenta del Consejo de Ministros de la República Italiana, pero esto, como te digo, tiene que pasar por un proceso de negociaciones. Primero, los partidos de la coalición van a negociar con el resto de los partidos que forman parte del parlamento italiano, entre ellos el Movimiento Cinco Esteles del ex-premier Giuseppe Conte, y el Partido Democrático, de Enrico Leta, que ex-primer ministro, ex-presidente del Consejo de Ministros también, para tratar de lograr una mayoría absoluta del sesenta y seis por ciento de las dos terceras partes, que se hacen tres votaciones, como yo te expliqué, para intentar llegar a ese sesenta y seis por ciento, pero si en ninguna de esas tres votaciones se alcanza ese porcentaje, entonces se gobernaría por una mayoría simple. Es importante, por supuesto. Perdón, por una mayoría del cincuenta por ciento. Entonces, antes de pasar, porque es un tema bien interesante, el de las alianzas, y digamos esas influencias que pueden tener, porque a lo mejor somos aliados en este contexto histórico político específico, pero a lo mejor tenemos intereses, a lo mejor que se van distanciando en algún momento. Ahí te y te digo, te te hablo de uno de ellos en particular, tiene que ver con la situación en Ucrania, George Jameloni ha expresado su apoyo en todo momento al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en cambio, su aliado Mateo Salvini, todos sabemos que es filorruso, que digamos, afina las políticas de Vladimir Putin, entre otras cosas. Sí, entonces eso puede generar un distanciamiento en las propuestas. Puede generar alguna fricción, puede generar distanciamiento. Y ya antes de pasar a los aliados, nos comentabas en conversaciones anteriores, que bueno, que a diferencia como vemos los gobiernos nuestros, en Italia suelen decaer constantemente los gobiernos. ¿A qué te refieres tú con eso de que se caen, que se pierden, que hay que volver a elecciones una y otra vez? Mira, precisamente por esto, ¿no? Porque el sistema de alianzas es el que determina las mayorías, las mayorías, porque prácticamente en estos tiempos en Italia ningún partido político está en capacidad de lograr ese 66 por ciento, ni siquiera el 50 por ciento de la de las votaciones, por lo que, por la manera en cómo está constituido el sistema electoral italiano. Por ese, por estas situaciones que los gobiernos en Italia, digamos, en una época caían cada seis meses o cada año. Es más, vamos a hablar también del tiempo que han durado. Por supuesto. ¿Cuáles son los que más han durado? Bueno, mira, por ejemplo, ya que estamos aquí dentro, este señor que tenemos aquí forma parte también de estas alianzas que apoyan o apoyaron, digamos, estas propuestas electorales. El señor Mateo Salvini es el líder de la liga, en una época se llamaba Liga North, este partido, era un partido secesionista cuyo fundador fue Humberto Bossi, que hablaba de una utopía llamada la República Padana, o sea, una república que se quería secesionar de Italia, crear una especie de federación, separando el norte de Italia del resto del país por las grandes diferencias económicas que existen entre la Italia del norte y la Italia del sur, que han prácticamente existido durante toda la historia. Con el paso del tiempo, las posturas de la liga se moderaron. Salvini, entre otras cosas para las personas que tienen doble nacionalidad en América Latina, son italos, son italianos y tienen otra nacionalidad, podemos decir que Salvini, siendo ministro de relaciones interiores italianos, fue quien emitió el famoso decreto, según el cual para obtener la ciudadanía por matrimonio es necesario que una persona sepa hablar el italiano a un nivel B1, que es un nivel intermedio, según lo que establece el marco común europeo de referencia para los idiomas extranjeros. Y me imagino que habrá personas que les habrá afectado y se sienten o muy contentos o a la vez estarían como preocupados, no, tengo que estudiar el italiano o la cultura italiana. ¿Tú qué piensas específicamente sobre eso? Creo que es una buena medida porque un país que evidentemente otorga una nacionalidad a alguien que se casa con un nacional de ese país, tiene que verificar que esa persona realmente tiene contacto con la cultura del país. O el caso que he hablado yo de la italianidad latente. La italianidad latente está allí, acuérdate que la nacionalidad italiana se puede adquirir de dos maneras, por el principio del ius sanguinis, de padre a hijo, de madre a hijo, y por matrimonio, exactamente. No, está bien, excelente, mira, y aquí tenemos entonces un caballero también que no deja de ser controversial, o sea, yo creo que no, no me viene a la mente otro personaje de la política italiana que sea más controversial que este señor. Bueno, en los últimos, yo diría, 30 años ha sido el personaje más controversial y que más ha aparecido en la historia de la política italiana, ha sido tres veces primer ministro, Silvio Berlusconi, magnate de los medios de comunicación, propietario de la red Mediaset, propietario de la banca Fininvest, entre otras cosas. y jamás exento de algunas cosas de escándalo, sean reales, sean ficticias, sean producto de estrategia, pero no se escapa jamás. En torno a personajes como Berlusconi gira cualquier cantidad de comentarios y cualquier cantidad de escándalos y cualquier cantidad de historias, algunas verificables, otras no. Lo cierto es que Berlusconi ha sido tres veces presidente del Consejo de Ministros y, por cierto, uno de los que más ha durado en el cargo, porque él estuvo en carga como primer ministro del 2001 al 2006, duró cinco años, uno de los que realmente más ha durado. Y eso realmente dentro de los términos en que vemos la política italiana, es una eternidad, como hemos visto, el dinamismo. Es un gran récord porque hay otros dos expresidentes del Consejo que han durado un poco más que él. Tendríamos que remontar ya un pasado un poco más lejano para hablar de ellos. Este caballero que vemos acá, el señor Alcide Gasperi, primer presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, después del referéndum que el 2 de junio de 1946 estableció que Italia, por voto popular, pasaba a ser una república y rechazaba la monarquía, el Alcide Gasperi se convirtió en presidente del Consejo de Ministros y duró en carga, si no me equivoco, hasta el año de 1953. Siete años. Bueno, perdón, ocho años, porque él ostentaba ese cargo desde el 45 realmente, antes del referéndum. La historia de Italia en realidad es riquísima. Una cosa es de verdad, la Italia como, como, como sociedad, o sea, Italia, la italianidad, etcétera, pero la República de Italia, como se conoce hoy en día, es muy, muy reciente. Lo que pasa es que, claro, trae atrás ese pagaje cultural bárbaro, de verdad. Lo que pasa es que la historia de Italia trae, qué sé yo, tres mil, tres mil quinientos años de historia, desde que los primeros colonos griegos llegaron al sur de Italia y fundaron ciudades como Taranto, Nápoles, por ejemplo. Nápoles es una ciudad de origen italiana, de hecho, su nombre en griego era Neápolis, ciudad nueva, pero la historia de Italia, como país unido, comienza realmente en 1861, con el reino de Italia, y la República italiana nace en 1946, en el, en lo que se conoce como el periodo de la posguerra. Y la constitución italiana también. Es del año 46, evidentemente. Bueno, entonces, este señor tenemos que fue el primero, luego, digamos, de convertirse, de constituirse como República de Italia. Después que los italianos rechazaron la monarquía, tomando en cuenta que el último rey de Italia permitió la llegada de Mussolini al poder, después de lo que se conoce como las dos décadas del periodo fascista, Italia, al finalizar la guerra, una vez organizada, realiza este referéndum que gana la República y la familia real simplemente es expulsada, hablando en términos reales del país, y el país pasa a ser una república. Y Archie de Gasperi fue el primero que ocupó ese cargo. Este señor que tenemos acá, con una historia triste, Aldo Moro, de la democracia cristiana, ostentó el cargo de presidente del Consejo de Ministros por cinco años, desde 1963 a 1968. Ha sido quizás uno de los premieres, uno de los presidentes del Consejo de Ministros, que mejor gestión de gobierno y más transparente ha hecho. Me refiero que Atene al hecho de que tuvo una triste historia porque él fue secuestrado por un grupo terrorista de extrema izquierda, las Brigadas Rojas, que verdaderamente crearon situaciones muy difíciles en la Italia de los años setenta y de los años, parte de los años ochenta, lo que se conoce como los años de plomo. Entre otras cosas, son muy recordadas por el secuestro y posterior asesinato de Aldo Moro en el setenta y ocho, y por el atentado a la estación del tren de Boloña en mil ochocientos novecientos ochenta, que dejó más de ochenta muertos, entre otras cosas, ¿no? Eh. No, por eso es que es importante no solamente ver estos fenómenos políticos sociales aislados, sino por el contrario, hay que hilarlos con el devenir social, jurídico, económico, porque todos están de alguna manera, este, en relación de causa y efecto en en mucha cercanía. Sí, hubo otro otro presidente del consejo de ministros, Betino Craxi, que creo que duró cuatro años en en el cargo, pero realmente los que más han durado han sido Alchide Gasperi, Aldo Moro, y Silvio Berlusconi. Ya veo. ¿Qué podemos esperar? Porque no deja de ser álgido. Uh-huh. Y vemos cómo hay una gran carga ideológica de lo que está pasando, no solamente en Italia, sino que vemos que está pasando en muchos lugares, con lo que se le achaca a esta señora, de que a lo mejor se identifica con con personajes que no creo que están mal vistos, sino que a lo mejor tienen una publicidad con una intención ideológica que pudiéramos hablar. Por ejemplo. Este caballero que tenemos acá es Orban, George Orban, el primer ministro de Hungría, ha sido acusado de fascista, ha sido acusado de extrema derecha, antieuropeo. Yo creo que su posición de verdad es un poco polémica, pero el hecho de que Georgia Meloni haya expresado en algún momento simpatía por Orban, no es para acusarla de ser antiunión europea, como muchos han pretendido, ¿no? El hecho de que hay que desmitificar también a la derecha en ese sentido, porque hay países en donde gobierna la derecha, por lo menos en Francia gobierna el centro derecha, gobierna el señor Macron, quien quizás pueda ser criticado en muchos aspectos, pero ha mantenido de alguna manera con sus esfuerzos, siendo derecha, la unión europea. Pero yo no creo que Georgia Meloni, como pude leer en los titulares de muchísimos medios europeos, que era una amenaza para Europa, entre otras cosas, por su afinidad con Orban, no bajo ningún concepto. Mira, yo quisiera hacer, así como se ha hecho aquí, referencia, por supuesto, de que si izquierda, derecha y del espectro, pero sin entrar en la profundidad, porque eso sería bueno hacerlo en un en un capítulo, aparte, ¿no? ¿Cómo no? Porque yo creo que a lo mejor, como están las cosas, este, debería pensarse ya en la superación de esas etiquetas e ir hacia otro otro tipo de, digamos, de perspectiva, ¿no? Porque vemos entonces cómo hay ejemplos de personas que te pueden decir que están hacia la izquierda o hacia la derecha, y más bien lo que se ha mantenido es en una línea de control de los poderes, este, la autonomía de los poderes también, poder judicial, etcétera, que yo creo que hay que dedicarles un programa especial. ¿Qué te parece? Por supuesto, cuando quieras. Puedes contarlo. Mira, volviendo entonces a el recinto parlamentario italiano. Ajá. ¿Qué pudiéramos esperar en estas próximas elecciones? Elecciones, no, digamos, sí, elecciones internas. Bueno, sí, son elecciones del presidente del consejo de ministros. Bueno, vamos a esperar, entre otras cosas, una batalla política al interno de de lo que es el el hemiciclo, vamos a llamarlo así del parlamento italiano, porque si bien la izquierda, volvemos a las etiquetas políticas, no fue la gran victoriosa en estas elecciones, por lo menos tiene dos partidos muy representativos, que son el partido democrático, que es del centro izquierdo, y el partido, el movimiento cinco, cinco esteles, o cinco estrellas, que bajo la bajo la égida de Giuseppe Conte, yo creo que se ha moderado un poco, que son completamente opuestos a los postulados de de la coalición de derecha, vamos a enfrentar una batalla política bastante, bastante álgida, quizás que se va a llegar al nivel de insultos, que esto ha sucedido en el parlamento italiano en otras ocasiones, y ha pasado en todos los parlamentos del mundo, donde hay gobiernos parlamentarios, esto sucede, pero yo creo que a fin de cuentas, Giorgia Meloni, si bien quizás no alcance esas dos terceras partes en ninguna de las tres rondas de votaciones, en la parte interna del parlamento, ella va a llegar a ser presidenta del consejo de ministros, por mayoría del cincuenta por ciento más uno, y cuando eso haya sucedido, el presidente de la república italiana, Sergio Mattarella, recordemos que el presidente es el jefe de estado, pero quien realmente detente el poder es el presidente del consejo de ministros, el presidente Mattarella la va a llamar a formar gobierno. Sí, son cosas que a nosotros nos cuesta también, porque recae en una misma institución de la presidencia, la jefatura de gobierno y la jefatura de estado, entonces nos cuesta entender de que hay funciones totalmente distintas y que pueden ser ser ejercidas en efecto por dos personas. Exactamente. Pero no quiero terminar sin primero preguntarte algo porque la Europa de hoy, de este momento, es totalmente distinta a la de ese par de años, porque estamos hablando no solamente un post-COVID, estamos hablando de la situación muy interesante de Ucrania y Rusia. ¿Cómo puede incidir esa situación de Ucrania y Rusia en estas negociaciones? Bueno, precisamente el punto álgido pues pienso que puede ser Mateo Salvini, que como te dije, filo ruso, amigo de Putin. Y bueno, hay otros factores que pueden entrar en juego, como lo son, entre otras cosas, el corte del gas ruso, de la distribución de gas ruso a través del gasoducto Nord Stream. Los costos que vienen ahorita de energía. Los costos de energía, por lo menos en el caso de Italia, el gas que está recibiendo lo está recibiendo de Argelia, de África del Norte, y es un gas evidentemente más costoso. El gas ruso era bastante barato. La inflación galopante que está viviendo la zona de euros, una cosa que no se veía desde los años 60, quizás. Es una situación realmente, Roberto, difícil, una situación de caída del valor del euro, de caída del poder adquisitivo del ciudadano de la zona, de la Unión Europea. Y Giorgia Meloni se va a encontrar ante un panorama económico realmente difícil, quizás el más difícil económicamente de los últimos, quizás, 60 años, sin tomar en cuenta la situación que tuvieron que afrontar los jefes de gobierno italiano durante los años 70 y 80 por el auge de la mafia, las brigadas rojas, y todas estas cosas de lo que te describí, que se llamó los años de plomo. Mira, y nos devolvemos para Caracas. Estamos en Caracas. Juan, siempre es un placer tenerte aquí. Y creo que tenemos otras conversaciones pendientes. Por supuesto. Muchísimas gracias. Chao. 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 Gracias.